Oh, 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 oh Somos perdonados, cantamos tu redención Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón Nada nos detiene, vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, pero aunque se apagará Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres la gloria Resucitados, vivimos para ti La pasión no morirá, la pasión no morirá Nada nos detiene, vencemos la oscuridad La pasión no morirá, la pasión no morirá Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Somos libres y tuya es la gloria Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos Nos levantamos, nos levantamos Hacia el mundo que tú amas, caminaremos y nos levantamos Nos levantamos Nos levantamos Nos levantamos Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Somos libres y tuya es la gloria Somos libres y tuya es la gloria